Hola, hola, muy buen día, aquí algo cansadita, porque hoy no tengo carrito, hoy se lo presté a mi hijo, por lo tanto, pues ya a lo mejor ya sueno repetitiva, pero ya les he platicado otras veces que yo me traía mis perros a pie, porque vivo cerca, aquí a jugar, pero como tres veces, en tres ocasiones me los atacaron, pues es que las personas son irresponsables, se van a pasear un perro grande, fuerte, y no le pones un collar fuerte, que no se le abra, que no se le venza, que no se le reviente, y una correa también maciza para un perro grande, pues no, se le abrió el collar y se vino encima de mis perros. Vente Blanquito, para acá. Y pues como eran, ¿cuántos eran? Cinco, no estoy segura si traía los seis. Este, pues sí me alcanzó a atacar muy feo a dos de ellos, a uno más gravemente, que gracias a mi Dios, este, sí lo logré, lo logré, bueno, por un vigilante que estaba ahí en la, en la caseta de vigilancia de la casa, de la colonia privada, pues él le levantó las patas traseras, obviamente, al perro grande, y ya me soltó a, así fue como lo soltó, pues, esa vez y otra vez también, otro perrito también, digo, belga, también pastor, belga, no, un pastor alemán, también me, este, en otra ocasión, por si se pasó unos meses y otra vez, y creo que ya van tres veces, pero esta vez fue otro, un pitbull que él no me los dañó gravemente, él solo quería jugar, pero, pues no sé, si se le pasó la mano, también me asusté, bueno, el chiste es que, desde entonces, mejor me traigo los perritos en mi carro, como lo he pasado varios videos, los traigo en mi carro, y hasta llegar aquí, que no vea ningún perro grande, que lo traigan suelto, me bajo, si veo que anda suelto el perro, pues yo no sé cómo vaya a reaccionar, no sé qué tal lo traten, no sé si lo tengan amarrado, y pues va a andar como loquito, este, atacando perros, y bueno, entonces, no es que yo le tenga miedo, o estigmatice, ¿cómo es? estigmatice a los, creo que así se dice, perdón, a los perros grandes, pastor y pitbull, que diga yo, ah, son perros peligrosos, no, es que no sé, depende qué vida le está dando el dueño, o qué vida le dio su dueño, depende, o para qué lo querían, si para tenerlo amarrado como vigilante, o sea, no sé, no es que yo le tenga miedo, me ha tocado pitbull muy nobles, me ha tocado saber de pitbull muy agresivos, ¿por qué? porque así los, así lo hizo su amo, sus dueños, entonces por si yo tengo que tomar precauciones, entonces yo lo que hago es que me vengo en el carro, y hasta llegar aquí, si yo veo un perro que lo traen bien amarrado, bien sujeto, bueno, pues sí, sí me bajo, ¿verdad? y obviamente no vamos a soltar los perros, cada quien va a traerlos con su correa, y este, y bueno pues así, para acá, vente, vente cabecito, entonces por eso ahora, todo este rollo, es por eso de que me traje a hoy, como no tengo carro hoy, me traje de dos en dos, primero me vine a caminar mis 45 minutos, caminata rápida, no trote, para dejar energías, para ir por ellos, fui por dos, me los traje como media hora, fui ahorita por otros dos, dejé a los otros dos, y me traje a estos dos chiquitines, a los cuates, ellos son los cuatitos, pues son hermanitos, pero pues no se parece nada, pero son cuates, no son gemelos, y bueno, pues me traje estos dos, y aquí los traigo también, los voy a traer como su media hora, 40 minutos, y yo creo, ahorita voy y me traigo a las dos, a las dos hembras, a Rita y a, y a flaquita, que son las que no he sacado, entonces también, como una media hora, una de ellas ya es grande, una tiene 6 años, y la otra tiene como, pues fácil, unos 10 años, entonces ya así como que no es muy, muy activa, pero mire, a qué voy con esto, por qué, por qué tengo, por qué subo este video, porque muchos dicen, no, es que no tengo tiempo, no, es que no puedo, no, es que son muchos, no, es que por esto, o sea, puros pretextos para no sacar a los perritos a su paseo, a su ejercicio diario, este, se pueden organizar, yo tengo ese, se puede decir, excusa, ay no, pues no, no los voy a sacar, porque pues, no tengo carro, y tengo miedo que me los ataquen, no, mira, de dos en dos, si me traigo de dos en dos, muy bien, puedo cargarlos, defenderlos, me traje un paraguas, traigo un paraguas picudo, pues para asustar en dado caso al, al perrito que me los quiera atacar, y este, y pues yo los defiendo, porque son dos, en cambio, si me traigo los seis, o los cinco, pues está difícil, a uno de esos me va a herir, porque no voy a poder agarrarlos a todos, porque vengo sola, entonces, esa es por la precaución que yo tomo, y, pero pues no hay pretextos para sacarlos a pasear, un ratito, medio, media hora, no sé, hay gente que lo saca nomás a dar la vuelta al parque, y ya con eso quieren que el perrito esté tranquilo en la casa, que no esté ladrando, que no ande de travieso, este, así, y no, no es suficiente, mínimo, mínimo, sácalo a ejercitarse media hora, no sé, veinte minutos, treinta, si se puede más, pues que mejor, o si lo quieres sacar dos veces al día, pues también, veinte en la mañana y veinte en la tarde, no sé, media hora en la mañana, media hora en la tarde, y bueno, pues, ese es mi, no quiero hacer muy aburrido, porque, pues, muy largo, y, y hablando lo mismo, pues no, ¿verdad? y bueno, pues, vente blanquito, cafecito, que vienen atrás de mí, y bueno, pues, pues, haz de cuenta que, de paso, de que lo sacas en tandas, en, yo dos, le traigo dos, luego otros dos, pues bueno, también me sirve de, más ejercicio para mí, ¿sí? Entonces, este, este ejercicio, o sea, aquí se benefician los dos, los perritos y tú también, no hay pretextos para no activarte, hay muchas, muchas maneras de activarse, y, pues, mínimo, si no, este, si no puedes salirte, no tienes muchas ganas, pero ya tienes un perrito, y dices, el pobre perro también, este, ahí todo aburrido, ¿verdad? Pues, para que tuve perro mejor, no hubiera tenido perro, para que lo adoptaba, o lo que sea, entonces, este, pues, ya lo sacas, y a mí mismo te da remordimiento, bueno, a algunas personas no les da, ¿verdad? Yo lo sé, pero tengo confianza, tengo fe en que, en que digas tú, ay, me siento culpable, pobrecito perro, ¿sí? Entonces, este, hay que organizársela ahora, los tiempos, y verán que sí se puede. Bueno, pues, entonces, los dejo, que pasen muy lindo, muy lindo y bendecido jueves, este, sea muy productivo, y, pues, los dejo porque voy a, a darles a estos otra, otra,